Aquí estamos con Gabriela Montaño, un enorme gusto, honor recibirte aquí en la UNAM, aquí en Claxo TV, un privilegio. Gabriela, ya nos conocimos, tuvimos la fortuna de recibirlos, a ti, a Álvaro García Linera, a Evo Morales aquí en México. No fui el primero en recibirte el avión, eso le tocó a los de cancillería, pero pudimos organizar un evento espectacular, ¿recuerdas? Ahí en la sala Oliño Listli, fue el único evento público que pudimos hacer con ustedes en esa primera visita, una oportunidad para que los mexicanos demostraran su calidez, su cariño y su agradecimiento con ustedes por su lucha. Fuiste secretaria de Salud de Evo Morales durante ¿cuántos años? Un año, el último, el año del golpe, digamos. Eres médica, militante, feminista y ahora vives en La Paz, en la Bolivia liberada. Mi primera pregunta sería, ¿cómo es que lograron en tan poco tiempo revertir un golpe que pareciera que pudiera tardar durante años? Ellos iban por todo, iban a acabar con absolutamente todo. Yanina Ñez, sus vidas en primer lugar y con toda la sociedad. Y en tan poco tiempo lo lograron revertir. ¿Qué es lo que aprendiste y viviste en ese trance? Bueno, John, si me permites, porque sí, para mí es lo que me nace del corazón tener un espacio público y usarlo para decir gracias a México, a los mexicanos, a las mexicanas. Andrés Manuel López Obrador, por habernos salvado la vida. No estaría sentada casi si no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron, sin chistar, sin pensarlo demasiado, tender la mano. Y poder diferenciar cuando se está fracturando la democracia en un país, hermano, y por lo tanto eso puede tener consecuencias para la región hacia el futuro. Y entonces hay que pararse al frente y eso hizo de manera superdigna a AMLO y el pueblo mexicano. Entonces, sí, para mí es una necesidad decirlo antes de seguir. Yo creo que la base de haber recuperado la democracia está en ese bloque popular, constituido fundamentalmente por organizaciones sociales, por gente que marchó, que en una condición de persecución política brutal, en medio de una pandemia, decidió caminar de nuevo, encallarse los pies, de nuevo empolvarse, de nuevo salir a la calle. Y yo creo que esa es una de las lecciones más importantes de la recuperación de la democracia en Bolivia, pero además del golpe de Estado en Bolivia, cómo se logra en un año algo tan importante, recuperar la democracia, recuperar la capacidad y la posibilidad, no solamente de acceder desde el llano de las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, de nuevo, a decidir desde el Estado. Y yo creo que es, la lección es no abandonar nunca la calle, ¿no? O sea, los gobiernos progresistas de izquierda, etcétera, tenemos que entender que desde el Estado no se resuelve todo y que conservar la capacidad de la movilización social, de la calle, de la militancia y de las causas puestas en las comunidades, en los barrios, en los clubes de madres, en todas partes, no puede dejarse, no puede abandonarse, porque si no, la derecha ha aprendido en este tiempo a tomar la calle y quitonearnos inclusive las banderas que son nuestra identidad. Nos las quitonean todos los días en los medios de comunicación, en la calle, en todas partes. Y creo que Bolivia solo puede entenderse entendiendo que ese bloque popular fue capaz de retomar los espacios públicos, que fue capaz de no fracturarse. La unidad del bloque popular fue algo fundamental. Era muy fácil en un momento de tanta tensión y de persecución que cada quien vea por sí mismo. Volvamos a la individualidad y a la lógica no colectiva, sino individual. Pues bueno, eso fue todo lo contrario de lo que hizo el pueblo boliviano. Consolidó sus puentes, sus diálogos y lo logramos en un año. Es interesante, Gabriela, que no mencionas el partido como tal. Hablas del bloque popular, las organizaciones sociales de base. No sé si es una omisión voluntaria o coincidencia, pero no fue el partido como tal que salió, sino las organizaciones que hacen el partido, quizás. Es que eso es. El MAS en Bolivia es un movimiento de movimientos, de organizaciones sociales. No es el clásico partido europeo, ni siquiera los clásicos partidos latinoamericanos de izquierda que conocíamos. Se constituyó, se fundó a sí mismo, no en la sumatoria de individualidades, sino en la sumatoria de colectividades. Y entonces por eso hablo tanto de organizaciones sociales, porque el partido fue una herramienta para poder utilizar la democracia representativa, para ir a elecciones, etcétera. Pero no sería nada si no tuviera por detrás todas esas otras formas de organización, que además tienen la capacidad de no plantearse solamente demandas particulares, sindicales, sino que van más allá, fueron capaces en su momento de cuestionar las propuestas de solución que nos daban ante una crisis total del Estado boliviano en el 2002, 2003. Y entonces ya no se quedaban en el incremento salarial, etcétera, sino fueron por nacionalización de los hidrocarburos, fueron por asamblea constituyente, fueron por otras demandas que iban mucho más allá del interés particular de un sindicato, digamos. Muy importante lo que dices con respecto a elecciones y entender la forma de partido en Bolivia. Yo siempre imaginaba que el MAS tenía más estructura propia aparte, pero por lo que relatas y lo que otros me han comentado no es así, pero eso justamente es la fuerza, que es un movimiento partido, ni siquiera es partido, movimiento, es un movimiento con una articulación de partido. Sí, de hecho, como sigla, el MAS es un préstamo inicial, porque el nombre del instrumento era Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, que es creado en una reunión de las cinco principales confederaciones del país, campesinas, indígenas, etcétera. Entonces, desde su propio nacimiento es fundado en esa línea. Evo mismo, pues, viene de ahí como líder social. Y claro, luego logra sumar a organizaciones y a, digamos, colectivos urbanos, profesionales, etcétera, pero su vanguardia está ahí. Claro. Ahora, vivos en La Paz hoy, ¿qué dicen los oligarcas? Estos élites que se evidenciaron tan brutalmente durante este año de golpe, por lo racista, lo violento, lo antidemocrático que son, hoy se fueron huyendo, están ahí escondidos, se están tramando su Guaidó, o qué están haciendo, están derrotados. Yo creo que la derecha en nuestro continente y en Bolivia en particular maneja siempre dos estrategias paralelamente. Una estrategia democrática, entre comillas, aunque no cree en la democracia, sino como algo absolutamente instrumentalizado. Si te sirve y ganaste la elección, la usas y si no, la botas al basurero, como sucedió el 2019 en Bolivia. Y paralelamente la estrategia violenta, de confrontación violenta, de destrucción de las mínimas herramientas e instrumentos que la democracia nos puede ofrecer aún. Y entonces, no hay que creer que desechan una estrategia por adoptar la otra, la tienen ahí siempre en paralelo. Cuando encuentran el momento de usar la vía violenta, la usan, listo. O sea, no hay… Y ahí no les tiembla la mano, no tienen ningún trauma por haber hecho eso. Vergüenza. Ni vergüenza, ni nada. Pena. Pero, además, claro, Bolivia es el gran mal ejemplo. Ese país pequeño, al centro del continente, digamos, en la lista uno de los más pobres, hoy se convierte en ese país que recuperó sus recursos naturales, que puede hablar soberana y dignamente de qué… y decidir qué va a hacer con sus hidrocarburos, con su litio, etcétera. Y que, encima, tiene unos resultados económicos espectaculares. Recién publicaron unas listas de qué países están mejor preparados para resistir esta crisis económica y resulta que Bolivia está ahí arriba. Claro. Entonces, claro, los pueblos del continente y del mundo pueden sacar la conclusión tan peligrosa de que el camino es ese. El mismo… es el mismo debate que aquí en México se dio muy hace poquito con el tema de la electricidad. Claro. Y, claro, esos buenos resultados hacen que la derecha y esas oligarquías nacionales en Bolivia no tengan mucha cintura en lo económico para poder proponer nada. O sea, ellos dejaron un Estado desmantelado, dejaron una sociedad que no tenía posibilidades ni de educarse porque no podíamos pagar a los maestros, a los médicos, a las enfermeras. Y, claro, 15 años después, tienes un Estado que puede dar doble aguinaldo, que puede hacer cosas que son inimaginables. En una mesa donde tuvimos la fortuna de estar juntos hace unos días, que en la Claxo tú decías muy claramente, esta narrativa, esta idea de que de alguna manera fracasaron los experimentos de la primera ola, es una infamia. Es una infamia. El hecho de que la derecha haya hecho un golpe a Estado en Bolivia, haya encarcelado a Lula o haya llegado Macri en Argentina, no necesariamente es porque los gobiernos de izquierda hayan fallado, que obviamente hay que ejercer la autocrítica, tampoco es la perfección. Pero la narrativa de que de alguna manera esa primera ola fracasó, Bolivia es, bueno, muchos casos claros, pero Bolivia en particular, es el ejemplo más claro y viviente de que no es cierto, por lo que dices. No es cierto que hayamos fracasado y no es cierto que las ultraderechas y las derechas en el continente y en Bolivia hayan logrado dar mazazos a los pueblos, como fue el golpe de Estado en Bolivia el 2019, porque nuestra propuesta era equivocada. Y ahí en Bolivia, en el caso boliviano, se centra el discurso de la derecha en el tema identitario. Se sigue centrando ahí, en términos de identidad regional, en términos de identidad indígena, no indígena. Y claro, entonces, sigue siendo una batalla ahí muy fuerte en términos de medios de comunicación, de redes sociales, etcétera, que tenemos que seguir dando todos los días. Le voy a interrumpir un segundito porque me están llamando a corte y regresamos ahora mismo con Gabriela Montaño, gran política, activista, intelectual boliviana. Aquí seguimos con Gabriela Montaño, muchas gracias por seguir con nosotros, gracias a ti, querida Gaby. Un lujo tenerte aquí de vuelta en México. Para mí un lujo estar aquí contigo también. Muchas gracias. Dos temas que más has trabajado, tanto como investigadora, como política y funcionaria pública, son los de la salud y los del feminismo y el liderazgo de las mujeres. Empezamos con el primero. La salud pública en América Latina están colapsados, con algunas excepciones, gobiernos de izquierda, Bolivia, ahorita nos contarás la experiencia, pero en México apenas estamos recogiendo ahí los escombros de décadas de neoliberalismo. Pero de repente, seguimos pensando en la salud pública de manera estrictamente curativa. Falta, tengo una visión más preventiva, social. ¿Cuáles son algunas claves que tú ofrecerías a quienes estuvieran pensando hoy en redesignar un sistema de salud pública en algún país latinoamericano? Bueno, mira, a mí me tocó justo el año del golpe implementar en Bolivia el Sistema Único de Salud. Yo tengo una certeza y una... Sí, una certeza sobre todo. Si es que no hubiéramos logrado implementar el Sistema Único de Salud que alcanzaba a ese más del 50% de la población que no tenía seguridad social, porque son trabajadores informales, porque no tienen un salario y por lo tanto no tenían una seguridad social, yo tengo la seguridad de que hubiéramos contado más cientos y miles probablemente de fallecidos y fallecidas durante la pandemia, digamos, las primeras olas del COVID. Yo creo que la batalla por la salud universal en nuestro continente sigue siendo un tema central. Y claro, en la etapa previa a esta primera ola de gobiernos progresistas, de izquierda, etc., la fórmula que nos vendió el neoliberalismo era la privatización, era la destrucción de la salud pública. Y claro, cuando entran nuestros gobiernos se les quiere exigir en seis meses, un año, dos años, resultados en la salud que son imposibles de lograr porque la salud y la educación requieren ciclos más largos para poder tener resultados. Yo creo que si algo sigue siendo absolutamente y vehementemente una tarea en todo nuestro continente, tratando de rearmar lo que el neoliberalismo destruyó es el fortalecimiento de la salud pública, la universalidad, el quitarle los grandes negocios de medicamentos a pocas manos. Y claro, a veces eso tiene un costo altísimo. En Bolivia, la punta de lanza del golpe de Estado fueron los colegios médicos. Y uno dirá, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues, unos colegios médicos que se oponían al sistema único de salud porque se oponían a la universalidad, porque se acababa un negocio, porque en la medida en que tengas un Estado más presente que atiende a la gente, el negocio privado se achica. Sí. Y bueno, es algo que es muy duro, es muy duro de hacer, pero creo que es una de las transformaciones más importantes que podemos generar en estos tiempos. Ahora, también el otro tema es que nos despojaron de la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo esa titánica tarea. En Bolivia se hizo un plan de hospitales el más ambicioso de nuestra historia durante los gobiernos de Evo y se continúa hoy con Luis Arce y claro, en Bolivia tú tenías la posibilidad, dos posibilidades, cuando tenías enfermedades muy graves, cáncer, etcétera. O salías del país y tenías los recursos para hacerlo, lo cual es un porcentaje de la población muy chiquito, o te destinabas a la muerte. Entonces, eso ha cambiado y tiene que seguir cambiando. Yo lo único, yo soy una militante convencida de la salud pública, universal, gratuita y bueno, también creo que es una de las razones desde donde desde esa militancia también pasé a mi militancia de feminista y sí, eso es lo que podría aportar. hay algunas críticas a los 15 años de Evo, de que supuestamente no se avanzó suficiente en el tema de la agenda feminista. ¿Cuáles son los logros que se hicieron a favor de las mujeres en ese periodo y cuáles son los pendientes hoy en Bolivia? Bueno, es raro que una de las fracturas que se pretende hacer permanentemente es entre los gobiernos de izquierda y la agenda feminista. No sucede solo en Bolivia. Aquí también, sí. Sí, sí. Y una confrontación además. Y además a las feministas de izquierda que apoyamos los gobiernos progresistas nos quieren quitar una de nuestras identidades. O sea, no puede ser masista en Bolivia y feminista, no puede ser morenista y feminista. ¿Por qué? Oiga, yo soy una mujer de izquierda y soy feminista y apoyo mi gobierno progresista y mi gobierno de izquierda. Claro. Ahora, claro, cuando tienes la responsabilidad de enfrentar temas tan brutales como la violencia siendo parte del Estado, esto no va a suceder como un cambio automático y entonces no vas a poder hacer desaparecer la violencia en cinco años o en cuatro años porque el patriarcado es tan estructural como el capitalismo. Yo no sé si alguien le exige a Evo Morales, a Luis Arce, a López Obrador o a Cristina Kirchner o Alberto Fernández que hagan desaparecer el capitalismo en cinco años. Pues bueno, entonces, ¿cómo se le exige que haga desaparecer el patriarcado en cinco años? Claro. ¿En qué hemos avanzado mucho? Y es una conquista maravillosa es en la participación política. Sí. Hoy en Bolivia ya no está en duda que la paridad, la democracia paritaria es una conquista que no vamos a retroceder. Y la democracia paritaria no es solamente tener 50% de mujeres y hombres en las listas y en el ejercicio político de autoridades. La democracia paritaria va mucho más allá, transforma el Estado. Y lo que sí creo que hay muchos pendientes, sigue siendo un pendiente. nosotros en Bolivia y la democracia paritaria es una de las leyes más importantes fue la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Hicimos la primera ley en el continente contra la violencia política hacia las mujeres, pero no logramos que se haga carne en la vida de la gente. Todavía no se ha logrado eso. Y tiene que ver con que no logramos tocar tampoco uno de los órganos más brutalmente patriarcales, racistas, etcétera. El órgano judicial. Claro. El órgano judicial en Bolivia, el órgano judicial en Argentina, el órgano judicial en Perú, el órgano judicial en Chile, se convierte en Brasil, ¿no? Se convierte en la herramienta para generar la destrucción y la debacle de nuestros procesos progresistas. Y entonces, si hay impunidad en términos de violencia contra las mujeres, mira, en Bolivia de 37 mil casos anuales que se denuncian de violencia contra las mujeres, el 2% llega a juicio. O sea, todo se queda en el camino. Y esos son pendientes urgentes. Es urgente y cómo no va a ser urgente en una crisis económica como la que estamos viviendo que discutamos cómo distribuimos nuestro tiempo los seres humanos, mujeres y hombres, para cuidar al hijo, a la hija, a la mamá, al papá, al mismo tiempo trabajar, al mismo tiempo ser felices. Bueno, las feministas estamos poniendo sobre la mesa esa discusión y son pendientes. Son pendientes que las mujeres siguen recibiendo un salario menor que los hombres por un trabajo igual. y lo más duro, a las mujeres nos han agenciado la reproducción de, digamos, la responsabilidad de la reproducción de la vida y nadie dice nada de que en una crisis económica una mujer que está en un barrio que tiene que salir a vender comida para vivir pero al mismo tiempo tiene que cuidar a la mamá que tiene ya una discapacidad por su edad y tiene un hijo de cuatro años y uno de siete que tiene que llevarlo a la escuela, etcétera. La distribución de todas esas tareas en países además donde las cabezas de mujer de hogar son impresionantemente femeninas, ¿por qué no es importante discutir eso? Esos son pendientes. Muy certero y claro tu análisis Gabriela aplica a México y a toda la región. Un tema más antes de que nos cierran esta hermosa entrevista, espero que regreses pronto. Pero además, perdón, antes de cerrar, adelante, por favor. Si la izquierda y el progresismo del continente entiende si los liderazgos inclusive masculinos, aunque hay liderazgos femeninos que lo entiende perfectamente, no entiende que tiene que incorporar en esta segunda ola de progresismo y de izquierda la lucha contra el patriarcado, la lucha contra el racismo, la discriminación, la discriminación contra las poblaciones LGBTIQ en nuestra región se va a quedar corta. Así es. O sea, no, no, es la luz que hay al final del túnel también. No es solamente la lucha de las mujeres y para las mujeres que es muy importante y legítimo, sino que al liberar ese espacio de igualdad de género, estamos liberando a la sociedad. Aquel viejo clásico de Marx que al liberar a la clase trabajadora liberas a la sociedad que los intereses de esa clase son los intereses generales. De la misma manera los intereses y las causas de las mujeres son todas nuestras causas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender porque no es que solamente se agrega o se encerta la agenda de mujeres o feminismo dentro de un elenco o un abanico de cosas, sino que es algo central, estructural que nos va a cambiar todo si es que lo logramos. Pero además también está, así como está en pugna en el continente muchas muchas cosas también está en pugna estas banderas. Es decir, hay un feminismo liberal que pretende ponerle un barnicito al sistema y hacernos creer que con eso vamos a transformar nuestras realidades que no quiere pelearse con el capitalismo, que no quiere pelearse con el racismo ni con el fascismo que para mí no es feminismo totalmente y entonces estamos en pugna y si no sumamos igual que las luchas medioambientales, etc. Por eso Francia, Márquez, Petro, hoy son tanta frescura en el continente, tanta bocanada de aire fresco porque cargan esas dos luchas. Así es, pues nos están llamando a cerrar la entrevista, perdón, querida Gaby, vamos a seguir, por favor, regresa a México, sigamos dialogando, creo que hay mucho que hacer entre Bolivia y México, pueblos hermanos, hemos aprendido y nos hemos inspirado mucho en la lucha tuya, de Evo, de Luis, de García Linera y todo el pueblo boliviano, así que muchas gracias. Gracias a ti John y gracias de nuevo al pueblo mexicano, no sólo por habernos salvado la vida, sino por haber sido esa luz en esta segunda ola de progresismo en el continente. Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos pronto de nuevo aquí en Claxu TV y en TV UNAM. Gracias.